ninguna iglesia y ningún pastor tiene todo todos tenemos un parte y cuando unimos el esfuerzo podemos aprender del uno al otro y mejorar la iglesia local y esto es lo que nos apasiona la iglesia y qué tal y muy bienvenido a la haciendo iglesia podcast yo soy taylor y aquí estamos con mi padre el pastor robert aquí estamos un lunes más ya y fascinante los números porque es el episodio 224 estamos en 2024 celebrando 224 episodios ya no muy chévere y de hecho siempre somos eco de esto gracias a los que están oyendo esto es viéndonos y siendo parte de la conversación lo apreciamos como no tienen ni idea no cada vez que viajamos hace poco estuvimos en colombia y ver toda la familia que está en colombia que veamos toda la familia que está en méxico argentina que un fuerte abrazo realmente agradamos estamos como puedo decir agradado de poder agregar valor a su ministerio ya es un honor y un privilegio total ya no lo menospreciamos ya en absoluto y bueno algo de la experiencia que podemos compartir tengo difícil creerlo pero 50 años caminando con cristo entonces algo podemos tomar de experiencias ya es cierto es cierto justo hace unas semanas estábamos en crecer y hay un pensamiento que que hemos tenido al respecto porque fue increíble hace unas semanas fue bien bonito pero algo interesante es de que de los mil quinientos en aforo que tuvimos a como aforo planeado llegaron mil no y entonces había quinientos que no pudieron llegar wow no yo nunca supe este número pero sí y que algunos inscribieron y no fueron y lo chévere a los mil que vieron gracias a dios no fue hermoso espero que los que no fueron escucha de los que fueron ya de lo que han perdido porque no vamos a volver a colombia por un tiempo por un largo tiempo si estamos yendo a próximo año otro país si estamos en un par de meses a en guadalajara pero ya está cerrado si la inscripción si y también después en la paz bolivia después en la paz bolivia entonces pero tomamos una nación es porque oramos y no volvemos en largo tiempo ya y ahí y entonces de hecho hay hay lo que vamos es a los que vinieron gracias fue increíble no increíble verlos poder compartir tiempo con ustedes muy hermosa hermosa colombia gracias iglesia sobre la roca pastor darío silva david su nieto la verdad nos han tratado con mucho amor y ha podido a través de su iglesia juntos podemos bendecir todos los que fueron ya fue increíble no la calidad de la palabra dios mío fue fue súper bueno súper bueno de los mejores que yo experimentaba no no y una vez más hay un principio que enseño del libro el peso de honra sí y es un principio de honra y es el episodio del día de hoy eso es el episodio que quiero tocar pero es el principio de la honra porque la palabra honra en hebreo es kava o peso sí literalmente traducido peso también a veces se traduce a acabar gloria hace un par de días alguien me preguntó por qué gloria también es honra y los dos son pesada pero yo le pregunto alguna vez has estado en un lugar donde la presencia de dios era tan fuerte que sentía como un peso sentía como un peso sentía el peso de su presencia alguna vez en alabanza con un mensaje en un momento la presencia de dios ha sentido el peso de dios ahí este es kava ya es la palabra traducido gloria ya pero también tienes honra y uno entiende el peso de la honra viendo lo opuesto porque lo opuesto de peso es ligera entonces si honra es poner el peso apropiado la deshonra es tomarlo por ligera y el principio bíblico en esto es lo que honras con tu vida o en tu vida está atraído a su vida lo que toma por ligera se alejará de su vida por esto jesús por ejemplo recuerda un memorial es un lugar de recuerdo los memoriales que construye la sociedad sobre un acto histórico un monumento un monumento es un lugar de recuerdo en otras palabras es lo que una generación dice a los próximos generaciones no te olvides de esto no te olvides de este gran hombre o este sacrificio son monumentos no olvides lo que está diciendo es no lo toma por ligera increíble lo mismo podemos decir y jesús instituyó esto en la santa cena ya cuando él dijo haga esto en memoria de mí cuando dice haga esto en memoria de mí está diciendo no te olvides de esto no lo tomas por ligera el sacrificio en la cruz no toma por ligera salvación no toma por ligera lo que es la copa y el pan la sangre y el cuerpo de cristo porque si lo toma por ligera se va a alejar de su vida lo que es la presencia de dios o la salvación pero si pongas el peso apropiado es decir no este para mí es importante es atraído a su vida este es un principio de honra y aplica en toda área de nuestras vidas no puede ser algo con la pareja no decir en el caso de si yo honro a mi esposa realmente traigo ese peso correcto a mi relación con ella si lo tomo por ligero se te va se te va no es triste la muchos toman por ligera la familia y la familia despedaza en el futuro ya triste hay que poner el peso en no solo en honra pero en tiempo invirtiendo tiempo muestra el peso de mi honra porque pasamos tiempo juntos paso tiempo con mis hijos paso tiempo con mi esposa pasamos un lo que es el parte pesado de nuestra vida en familia y ahí es algo interesante no vamos a rondar aquí un poquito sobre el tema de peso si yo cargo algo pesado eso cambia cómo yo voy a caminar yo no puedo correr con algo pesado es más difícil ya puedo correr con algo ligero en el tema de familia y tema de iglesia de responsabilidades si yo tomo algo por ligero quizás no sé pero podemos observar quizás estoy corriendo demasiado rápido a través de algo sin disfrutarlo si pausa pausa si es el principio de shabbat uff el principio del sábado el sábado no es un enorme no es un ley que hay que cumplir como los judíos hacía en el nuevo testamento el shabbat es un principio pausa refleja toma tiempo con la familia toma tiempo con dios pausa es decir no es todo el trabajo 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 pausa descansa porque es ahí donde somos renovados principio de la honra una vez más lo que honras será atraído a tu vida lo que tomas por ligera se te va tampoco no estamos predicando que uno debe ir lento en la vida no tampoco o sea camión de vida vamos vamos bien vamos fuertes pero si es recordar tomar el tiempo para por ejemplo esta mañana tuvimos una capilla de staff en el día que estamos grabando esto y tomamos un tiempo para contar historias no para para celebrar las cosas que nadie vio lo llamamos un shout out no una mención especial a algo que vimos que nadie vio en nuestra reunión de mesa directiva también tomamos un tiempo no para coordinar sino para contar historias porque porque es valioso recordar celebrar agradecer y eso va alineando nuestra va alineando nuestra cultura en nuestra forma de hacer cosas es que lo que nos lleva a peso en nuestra iglesia y en nuestra vida es ver vidas transformadas y siempre quiero escuchar tú quieres escuchar queremos compartir mira lo que pasó en familia mira lo que pasó con este trabajo hemos hablado poco con el ejército del perú a veces lleva donaciones de camino de vida a pueblos alejados y con voluntarios nuestros y hemos celebrado este momento que hemos enviado cinco toneladas de ayuda humanitaria una congregación a un pueblo indígena en la selva ya y el ejército hizo la del transporte gracias a dios no tomamos por ligera no como el ejército nos respeta no tomamos por ligera lo que hemos podido lograr de hacer celebramos porque porque queremos seguir haciéndolo esto me pone la piel de gallina porque porque si cuando uno trabaja tan duro no estamos cansados gastados pero es como se siente después de un partido que has jugado fuerte pero has ganado ya no sé no piensas en me duele las piernas los músculos piensas en wow pudimos ser parte de eso no y justo tú lo mencionaste en el la reunión del equipo del staff hoy día si a veces estamos cansados ya estamos cansados pero con un corazón lleno alegres por la las vidas que pudimos tocar o por la iglesia que pudimos animar ya de volver a soñar para el futuro entonces y hacer una mención de esto donde pablo nos enseña no nos cansemos en hacer el bien si no no te canses en hacer el bien y y de hecho por nuestra parte es recordar eso que no me voy a cansar en hacer el bien no sigo haciendo el bien ahora no quiere decir no me cansa no descanso ya no hay momentos que tengo que planear un descanso tengo que pensar por lo menos un día unas horas en vez de tomar estas reuniones no necesito esta tarde si quiero simplemente reflejar un poco y estar en la casa con mi esposa lo cual es valioso pero es el dicho el mundo se maneja por hombres cansado porque los hombres que están ocupados son aquellos que también logran hacer cosas ya y por ello cuando veo un hombre que sabe hacer algo le invitamos que hacen más y lo pueden hacer ya pero tiene que planear bien su tiempo hay hay el principio de ahí es fascinante tú lo mencionas siempre no si quieres algo hecho no buscas no buscas a alguien que está desocupado está desocupado por algo si el que no está haciendo nada no está haciendo nada por nada es decir no es que no hay nada que hacer simplemente no no se presentó si la gente ocupado son aquellos que cuando ven algo lo hacen si y comienzan ya nos ya son más ocupados entonces si quieres algo logrado algo hecho ya dáselo a alguien ocupado yo no busco alguien desocupado busque la gente que tienen mucha carga en sus hombros ya y les entrego a ellos porque porque saben administrar tiempo saben delegar y lo van a lograr ya entonces incluso volviendo al tema de crecer la gente que vino son gente ocupadas muy ocupados pastores líderes líderes y han tomado de su tiempo para venir de de república dominicana de panamá había gente que vinieron a la sal y una semana después fueron a crecer de panamá de panamá y gente de tantas áreas y lugares si dicho en paso ustedes pastores de panamá nos ha tocado el corazón conversar con ustedes ya sí realmente es verdad estamos conmovidos por la honra que han traído no y la pasión de ustedes también sí y han venido con tanta sed tanta hambre que nos ha impactado de fácil conversar ha sido varias semanas atrás seguimos pensando sí varias semanas atrás entonces a qué a qué vamos con este principio de lo que honras atraes y lo que deshonras como que repela una vez más deshonra lo puede tomar como una palabra muy fuerte pero tómalo como lo que nada por ligera y algunos pastores de repente como has mencionado taylor casi un tercio inscribieron y no fueron lo tomaron por ligera y no es que no costó a a nosotros nos costó sí nosotros hemos invertido tiempo y recursos para bendecir la iglesia colombiana y aquellos que tomaron por ligera simplemente perdieron sí porque no se repite esta conferencia y da pena da pena bueno porque lástima sí sí porque había recursos ahí que otro pudiera haber tomado pero otro no pudo tomarlo porque usted ocupó este espacio y una vez más lo que toma por ligera se va de la vida da pena porque ya se fue este este oportunidad ahora habrá muchos hay muchos grandes eventos en cada país gracias a dios por ellos no pretendemos de ser la última coca cola en el desierto que pero simplemente había personas que fueron honraron lo que invertimos y creo según lo que nos han contado fueron muy bendecidos ya ya y lo que lo que lo que me encanta de esto es realmente nos sentimos tan acogidos ahí al darlo todo que gente reciba todo y corra con ello historia tras historia de diferentes parejas pastorales bendecidas y que genial pienso pienso bastante en algo que tú mencionas sobre ah sobre tomás tomás sí no ah y es algo pienso en ello un montón sabes sí recuerdo el verso donde jesús aparece en un aposento alto a los discípulos pero dice pero tomás no estaba ahí y la enseñanza es nunca pierde una reunión donde jesús se presenta ya y los discípulos no sabía que iba a presentar pero puede imaginar ellos diciendo tomás hoy perdiste de la perdiste de la perdiste y que estaba haciendo tomás quien sabe estaba descansando en la casa tenía un trabajito que hacer que estaba haciendo tomás pero jesús se presentó a los otros discípulos 10 de ellos porque judas no estaba pero tomás no estaba ahora lo hermoso la gracia de dios tomás estaba en la siguiente y en la siguiente jesús le dice tomás toca mi mano toca la herida que tengo y gracias a dios que la gracia tomás si vio jesús resucitada pero yo no quiero estar en o perder un momento de donde jesús estaba y esto es lo único que agradecemos aquellos que pusieron peso en su tiempo para estar con nosotros y gracias a dios espero que hemos agregado valor a su vida a su ministerio y a su iglesia y algunos que de repente estaban ocupados en otro tema y no pudieron llegar o por algún una razón lo tomaron por no importa porque nos han dicho esto es lo que me ha hecho pensar en esto en Colombia algunos pastores dijeron no es que como no pagaron no tomaron mucho valor uff y no es que ustedes no pagaron alguien pagó y esta es la parte que me duele porque a veces piense bueno como yo no pago entonces ya no lo pongo el peso en ello si quieres pagarlo págalo no de broma no no nosotros nunca vendemos lo que tenemos ahora para ir ya cerrando este episodio creo que lo que estamos comunicando no es no es no es no es un mal sabor al contrario no feliz amamos si fue lo que estamos comunicando es un principio que realmente aplicamos en todo el camino de vida en desde la formación de la iglesia ahora con los pastores los líderes los equipos cada domingo o sea ponemos ponemos un peso de honra en cada reunión en cada cosa que hacemos y hemos atraído bendiciones a través de eso y creo que hay varios pastores que andan sin el fruto que quieren en sus vidas en sus iglesias y quizás parte por eso quizás parte por tomar ligero cosas que deberíamos tomar más más pesados y no es decir que es que creo que la respuesta sería aunque cada uno ore diga dios que estoy tomando ligero no y admito hay cosas que yo tomo por ligero al propósito no ya hay cosas que comentarios o lo que sucede tomo por ligero al propósito porque no quiero atraer esto a mi vida wow entonces no es malo la deshonra yo deshonro lo que no quiero en mi vida honro lo que quiero y este es el principio de la honra que es lo que lleva peso en su vida y que es lo que toma por ligera entonces obviamente una iglesia no puede estar en todo no pero en algunos casos me inclino más para recibir y gracias una vez más mira gracias a toda la familia de este podcast haciendo iglesia gracias por darle el tiempo el peso en su día de estos 20 minutos cada lunes ya apreciamos mucho como decimos este ha sido el podcast número 224 un fuerte abrazo chao un fuerte abrazo